Música Queridos hermanos y hermanas en Cristo Y también los amigos que nos acompañan las transmisiones del Instituto Vida para Todos Sean todos muy bienvenidos para una transmisión más dentro del tema general Quien tiene oído, oiga Estamos hablando con relación a las siete iglesias de Apocalipsis Y específicamente de la iglesia en Sardis El título del mensaje 10 es Sardis, tesoro oculto en el campo La lectura de la Biblia es Mateos 13, versículo 44 Nosotros estamos hablando directamente del auditorio de la iglesia en San Pablo Y al mismo tiempo está sucediendo en la estancia La conferencia Generación Santa Por eso que nuestros adolescentes no están aquí Están en la estancia en Sumaré Y también los que los cuidan a ellos están allí Y nosotros volvimos aquí para hablar de este mensaje Y grabar este mensaje para hoy a la noche Que será transmitido a toda la tierra Gracias a Dios, queridos hermanos Nosotros no tenemos como demostrar Nuestro corazón de gratitud Que es todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro Especialmente con nuestros adolescentes Quien ya fue padre de adolescentes Quien es padre de adolescentes Ya sabe las dificultades que nosotros tenemos en esa faja etaria Es una faja etaria generalmente Que son los adolescentes son Se alienan a todos, se aparten a todos Irritados con todos, enojados con todos Especialmente con las cosas de Dios están apáticos Pero Dios está haciendo un milagro entre nosotros Desde el año 2020 Cuando Él nos reveló Salmos 110, versículo 3 Atendiendo al pedido Del Hijo de Dios Que nosotros leemos en Salmos 2, capítulo 2 Cuando el Padre le dijo al Hijo Pídeme Y yo te daré las naciones por herencia Y también las extremidades de la tierra Por tu posesión Y como respuesta del pedido del Hijo El Padre entonces En el capítulo 110 de Salmos, versículo 3 Él dijo Tu pueblo se presentará voluntario Y como gotas del rocío Descenderán del cielo Hermanos, como gotas del rocío En el día de la aurora En el momento de la aurora Dios, tus jóvenes santos Para formar el ejército de jóvenes santos Para luchar, para traer el reino de los cielos Aquí, de vuelta a la tierra Nosotros hemos visto con nuestros ojos A nuestros adolescentes Que eran Que eran apáticos a las cosas del Señor El Señor hizo un milagro Ellos están levantándose Como Como pequeñas leñas Encendiéndose Están encendiendo los troncos Los adultos y los jóvenes Y en todo lugar Esto está sucediendo No es algo aislado El Señor está haciendo milagro Con nuestros adolescentes Ellos están en la estancia Encendiéndose Ellos están cambiando El perfil De las reuniones de la iglesia Entonces nosotros Solo podemos alabar al Señor por esto Es su momento Ustedes saben ¿Por qué? Es la razón Que el Señor nos ha bendecido tanto Es que ellos son simples Al recibir la palabra del Señor Ellos creen en la palabra del Señor Y ellos fueron simples en obedecer Y hacen todo lo que la palabra ha hablado Para ellos hoy Ellos acompañan de cerca Cada palabra Cada mensaje de la palabra profética Ellos hacen transcripciones De los mensajes Para grabar mejor Ellos hacen inmersión en la palabra Ellos hacen gritos de guerra Ellos salen a las calles Para predicar el Evangelio Ellos hacen el colportaje Predicando el Evangelio del Reino Ellos están como locos por el Señor Ellos fueron contagiados Por las siete antorchas de fuego Que arden delante del trono de Dios En este momento final El Señor mandó como los siete espíritus de Dios Para recorrer toda la tierra Hermanos Por eso Nosotros somos Estamos muy alegres Ellos son nuestros modelos Modelos de simplicidad Hermanos Cuanto más grande Nos ponemos Más complicados somos Somos más cuestionadores Nosotros perdemos la simplicidad Y perdemos la pureza De vidas a Cristo De vidas a Dios En verdad hermanos Nosotros Debemos Cuestionadores en todos Pero no cuestionadores En la palabra de Dios Cuando vemos que la palabra Viene de Dios Nosotros debemos Dejar todas Cuestiones de lado Nosotros debemos Tornarnos como un niño Esta es su bendición Entonces El hermano Mauricio Me dio en esta reunión Un versículo Que está en Deuteronomio Capítulo 1 Versículo 39 Que nos dice así Y vuestros niños De los que Los cuales dijiste Que servirán Del botín Y vuestros hijos Que no saben Hoy Lo bueno Ni lo malo Ellos entrarán allá Y a ellos La daré Y ellos La heredarán Este versículo Está dentro del contexto En que Dios Quitó al pueblo De Israel Con su mano Poderosa Y los trajo Hasta el desierto Y habiendo Caminado Por el desierto Ya estaban Al límite Por entrar En la tierra De Canaán En un lugar Llamado Cadebarnea En este punto Los hizo ver Contemplar La buena tierra Que ellos Que el Señor Les había prometido Y en el versículo 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 22 De Deuteronomio 1 Y vinisteis a mí Todos vosotros Y dijisteis Enviaremos Varones Delante de nosotros Que nos Reconozcan la tierra Y a su regreso Nos traiga razón Del camino Por donde Hemos de subir De las ciudades A donde Hemos de llegar Y el dicho Me pareció bien Esto dijo Moisés Y tomé 12 varones De entre vosotros Un varón Por cada tribu Y se encaminaron Y subieron al monte Y llegaron Hasta el valle De Escol Y reconocieron La tierra Y tomaron En sus manos Del fruto De la tierra Y nos los trajeron Y nos dieron Cuenta Y dijeron Es buena La tierra Que Jehová Nuestro Dios Nos da Los doce Espías Entraron A la buena tierra Para espiarla Y confirmar Que la tierra Era una tierra buena Ahí el versículo 26 Viene un sin embargo Sin embargo No quisiste subir Antes fuiste rebeldes Al mandato De Jehová Vuestro Dios Hermanos Toda la palabra Del Señor Es una orden Para su pueblo Y cuando Dios Ordena Hermanos Cuando su pueblo Cumple Es siempre bendición Siempre bendición Cuando nosotros Cumplimos Creemos en la palabra De Dios Y cumplimos La palabra Y murmuraste En vuestras tiendas Diciendo ¿Por qué Jehová Nos aborrece? Nos ha sacado De la tierra De Egipto Para entregarnos En manos Del amorreo Para destruirnos ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos Han atemorizado Nuestro corazón Diciendo Este pueblo Es mayor Y más alto Que nosotros El pueblo Son grandes Muy grandes Son gigantes A nuestros ojos Las ciudades Grandes Y amuralladas Hasta el cielo Y también Vimos allí A los hilos De Anak Los hijos de Anak Son gigantes Entonces Os dije No temáis Ni tengáis Miedo De ellos Jehová Vuestro Dios El cual va Delante de vosotros Él pelará Por vosotros Hermanos Vamos a obedecer La palabra Del Señor Creer Sin dudar Si el Señor Habló Si el Señor Ordenó Hermanos Vamos a obedecer Que la victoria Será nuestra Porque Él Peleará Por nosotros Conforme a todas Las cosas Que hizo Por vosotros En Egipto En Egipto Él probó esto Delante De vuestros ojos Y en el desierto Has visto Jehová Que Jehová Tu Dios Te ha traído Como trae El hombre A su hijo Por todo El camino Que habéis Andado Hasta que llegaste A este lugar Y aún Con esto No creísteis A Jehová Vuestro Dios Cuando el Señor Manda hermanos El Señor Va delante De nosotros A quien Quien Iba delante De vosotros Por el camino Para reconocer El lugar Donde habías De acampar Con fuego De noche Para mostrar El camino Por donde Anduvieses Y con La nube De día Y oyó Jehová La voz De vuestras Palabras Enojó Y juró Diciendo No verá Hombre Alguno De estos De esta Mala generación La buena Tierra Que juré Que había De dar A vuestros Padres Excepto Caleb Hijo De Jefoné Él la verá Y a él Le daré La tierra Que quiso Y a sus hijos Porque Ha seguido Fielmente A Jehová También Contra mí Se airó Jehová Por vosotros Y me dijo Tampoco Tú Entrarás Allá Moisés Está hablando Josué Hijo de Nun El cual Te sirve Él Entrará Allá Anímale Porque Él hará Heredar A Israel Y vuestros Niños De los cuales Dijiste Que servían De botín Y vuestros Hijos Que no saben Hoy Lo bueno Ni lo malo Ustedes Los desprecian A ellos A sus niños A sus preadolescentes Sus adolescentes Que no saben Nada Ellos Entrará A ellos La daré Y ellos La heredarán Ellos La dominarán Y vos Pero vosotros Volveos E id Al desierto Camino Del mar Vuelvan atrás Porque ustedes No van a entrar ¿Qué quiere decir esto Hermanos? A los adultos Aunque el Señor Haya hecho tanto En nuestra vida Aún no aprendimos A confiar En el Señor No aprendimos A ser simples Como nuestros adolescentes Como nuestros adolescentes Están siendo simples Pero hermanos Aún hay esperanza Para nosotros Podemos ser los dos Que entraron Toda la generación Volvió Y cayó Y cayó En el desierto Pero aquella generación Hermanos Dos entraron Josué Y Caleb Nosotros también Podemos entrar En la buena tierra De Canaán Siendo Caleb Y Josué Confiando Confiando En el Señor ¿Está bien? Vamos a confiar En el Señor Vamos a ser Como nuestros adolescentes Con simplicidad Con pureza En el corazón Hermanos Confiar En la palabra Profética Y seguir Practicando La palabra Nosotros vamos A ser Josué Y Caleb Nosotros vamos A entrar También En la buena Tierra De Canaán Oh Señor Jesús En la abertura De las conferencias Generación Santa La conferencia De los adolescentes El sábado A la mañana Yo di una palabra A ellos Usando Segunda Timoteo Capítulo 3 Capítulo 3 Usted puede Abrir su Biblia En el capítulo 3 De Segunda Timoteo Allí Comienza así También Debe saber Esto Que en los postreros días Vendrán tiempos Peligrosos Hermanos Estos últimos días Son los días En que nosotros Vivimos Nosotros estamos En el final De los tiempos Y en el final De los tiempos Son días Difíciles ¿Saben por qué Son días difíciles? Porque los Hombres Serán amadores De sí mismos Cada uno Piensa solo En sí mismo Cada uno Piensa en su propio Interés En su propio Beneficio No piensan Los otros No Solo piensan En sí mismos Estos hombres Serán Avarientos Ellos codician Todo Quieren tener Todo Y luchan Para que ellos Tengan estas cosas Ellos serán Vanagloriosos Orgullosos Soberbios Arrogantes Creen que saben Todo Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos La ingratitud Es algo feo Serán ingratos Impíos Sin afecto Natural No parecen Ni hombres No tienen Afecto natural Afecto humano Implacables Calumniadores Calumniadores Calumnia Hablan mal Sin ningún temor Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Habla bien de usted Delante tuyo Y Te clava un puñal Por atrás Impetuosos Infatuosos Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ellos A esto Evita Que quiere decir Esto Quiere decir Que esta situación No sucederá Solo en el mundo Esta situación También puede suceder En la iglesia Yo voy a dar Un pequeño ejemplo Primero a Timoteo Capítulo 3 Vamos a ver Primero a Timoteo Capítulo 3 Pablo Él habla De una manera Muy positiva Que la iglesia Que la iglesia Versículo 15 Primero a Timoteo 3 15 Para que si tardo Sepas Como debes Conducirte En la casa De Dios La casa De Dios Que es Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y evaluarte De la verdad Hermanos Esta es la situación Normal de la iglesia La iglesia Es la casa Del Dios vivo Y la iglesia Es la que sustenta La verdad La misma realidad Es la columna Y base De la verdad No es así Dios desea No Hacer de la iglesia Solamente Una entidad Religiosa De fachada No Dios quiere Que la iglesia Sea La casa Del Dios viviente Y nosotros Tengamos La realidad De la vida De Dios Nosotros No tenemos Solo la apariencia De un buen cristiano Sino que nosotros Tenemos la realidad De Dios Por el contrario Nosotros debemos Tener la realidad De nuestro vivir En nuestro comportamiento Porque la iglesia Es la que sustenta La misma verdad La misma realidad Esto Pablo dice Cuando estuvo preso Por primera vez En la prisión domiciliaria En Roma Cuando él lo escribió Cuando él salió De esta primera prisión Visitó las iglesias Él escribió La primera carta A Timoteo Pero cuando Él escribió La segunda carta A Timoteo Ya había pasado Dos o tres años Él ya estaba A punto De ser martirizado Y en ese momento Él vio La confusión En la iglesia Tres años atrás Él dijo Que la iglesia Es columna Y baluarte De la verdad Es la casa Del Dios vivo Pero tres años Después ¿Qué dice? Según a Timoteos Capítulo 2 Versículo 20 Ahora Era la casa Del Dios vivo Pero ahora Él habla Pero en una casa Grande No solamente Hay utensilios De oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Y unos son Para usos honrosos Y otros Para usos viles De repente La casa La iglesia Que es la casa Del Dios vivo Columna Y baluarte De la verdad Se tornó Una gran casa Que tiene Vasos para honra Y también tiene Vasos para deshonra Hay oro Plata Pero también Hay madera Y hojarasca Entonces hermanos Esta era la situación Ya Aproximándose Al final de los tiempos Así pues Si alguno Se limpia Estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil Al Señor Y dispuesto Para toda Buena obra ¿Qué quiere decir? En el tiempo final Usted tiene que tomar Una decisión En que existe Una tendencia De ir al mal Pero usted Tiene que ser Purificado Para tornarse Un barzo de honra ¿Entienden? Ahí en el versículo 22 22 Huye también De las pasiones Juveniles Y sigue La justicia La fe El amor Y la paz Con los que De corazón limpio Invocan al Señor Vamos a conservar Vamos a conservar Nuestra pureza Usted quiere entrar En la buena tierra De Canaán Conserve la pureza Pero desecha Las cuestiones Necias E insensatas Pare De llenar su cabeza Con cuestiones No haga esto Sea simple Sea puro Para las cosas Del Señor Invoque el nombre Del Señor Como Que sea De corazón puro Y busque La justicia La fe El amor Y la paz Ahí entonces Yo continué El segundo Timoteo 3 Yo hablé En esta situación Del final de los tiempos En esta situación De las tinieblas De la oscuridad Es que todos son Todos buscan satisfacer Sus propios deseos Todos son egoístas Pero hermanos Usted puede ser diferente Pablo dijo a Timoteo En el versículo 10 Pero tú has seguido Mi doctrina Hermanos Esta es la situación De los adolescentes Hoy Y puede ser Su situación Hoy como adulto Tú Todo el mundo Sigue en una dirección Equivocada Pero usted Puede seguir Diferente Pero tú Has seguido Mi doctrina Hermanos Siga de cerca La palabra profética No pierda No pierda Una palabra Haga inmersión De la palabra Inculque La palabra En su corazón Usted va a estar Siguiendo de cerca Va a ser Su salvación No solo Siga de cerca Mi enseñanza Sino Mi conducta Propósito Fe Longanimidad Amor Paciencia Hermanos Hasta mis persecuciones Y mis sufrimientos Usted los ha acompañado Ahora Todos Todos los que quieren Vivir piadosamente En Cristo Jesús Serán perseguidos Pero los hombres perversos Que no quieren seguir El camino De la palabra profética Quieren seguir El camino De criticar Cuestionar Hablar mal Hombres perversos Engañadores Irán de mal en peor Engañando Y siendo engañados Aquellos que engañan Piensan que ellos son 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 capaces En realidad Cuando Ellos son engañados Ellos engañan Son engañados Por el jefe De los engañadores Que es Satanás Versículo 14 Pero tú Persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién Has aprendido Esta hermanos Es una palabra Que abrimos En la abertura De los adolescentes Ellos también Ellos están Predicando el evangelio Están inmersos En la palabra Ellos están Influenciando A sus padres Ellos están Influenciando A sus compañeros En la escuela Están llenos De vida Y vitalidad Pero Ellos tienen Que avanzar Más Y cuál es El avance De ellos El progreso La palabra Que ellos Están haciendo Inmersión Están inculcando En el corazón Ellos necesitan Permanecer En esa palabra Esta palabra Necesita inculcar En ellos Y necesita Hacer diferencia En sus vidas Esta palabra Necesita madurar En ellos En otras palabras Ellos necesitan Crecer Ellos necesitan Madurar Entonces Que desde La niñez Ha sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden Hacer sabios Para la salvación Por la fe En Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia Hermanos La palabra De Dios La Biblia Es todo esto Va a ayudar A un adolescente Y Como adolescente Va a ganar Luz en la palabra Es Por la palabra Que Pablo Hablaba con ellos Tú Has acompañado De cerca Mi enseñanza Entonces La palabra Profética Trae revelación Trae luz Para la vida Que usted tiene En sus manos Y esto Va a ser Que El último versículo Versículo 17 A fin De que el hombre De Dios Sea perfecto Esta palabra Perfecto También puede ser Traducido Como maduro Entonces El objetivo De los adolescentes Haciendo todo esto Que están haciendo Inmersión en la palabra Predicando el evangelio Haciendo colportaje Hermanos No es solo Tornar una Navidad de ova a ova No Ellos necesitan crecer La palabra Necesita madurar En ellos Aunque Tienen poca edad Pero las personas Puedan percibir Que ellos tienen madurez Ellos tienen contenido Y no solo esto Y Enteramente Preparado Para toda buena obra La obra de Dios Va a necesitar De personas preparadas Nosotros Estamos necesitando De tres colportores Cuatro colportores Para África del Sur Para ir inmediatamente En el comienzo de agosto Evilacio El hermano Evilacio Está aquí Evilacio Ya va a viajar ¿En qué día? Dos de agosto Día dos de agosto Va a viajar Para Sudáfrica De repente Estamos buscando Dos, tres o cuatro Colportores ¿A dónde vamos? Vamos a procurar Fuimos al PAC Porque en el PAC Ya son los hermanos Con más experiencia Ya están siendo Preparados para la obra Nosotros encontramos Dos Que ya están Están yendo Estamos encontrando El tercero Vamos a ver Si encontramos más Hermanos Usted tiene que estar listo Para la obra No puede estar Adolescente Para siempre Adolescente Tiene que madurar Tiene que tornarse joven Y joven También no puede estar Siempre Todo el tiempo Joven Tiene que estar preparado Para cualquier momento Que el Señor Tenga necesidad Listo para la obra ¿Usted está listo Para la obra? Entonces preparen Sus pasaportes Comprobante de vacunas Completas Cuando esté pronto Usted va a salir Oh Señor Jesús Hermanos ¿No es maravilloso esto? África Hermanos Están sucediendo Milagros En África Ya hace Un año Que estábamos Trabajando en Angola De una manera Diferente Estableciendo los CP Trabajando con el Corportaje dinámico Nosotros estamos Teniendo otro futuro Allí Ahora sí Ahora va a avanzar Los hermanos De la región 6 Están aquí Especialmente Dede Que estuvo allí Ahí está Dede Recién volvió ¿No es así? Recién volvió Hermanos Gracias a Dios Hermanos El equipo de Corportores Ya están sembrando Casi 100 libros por día 100 libros por día En Angola El Evangelio del Reino Hermanos Y nosotros Estamos Alcanzando Ministros del Estado Secretarios del Estado Empresarios Por el Corportaje Y no es diferente Ahora En Kenia Uganda Congo Camerún Y ahora Llegamos a Tanzania Y de África del Sur Fuimos a Mozambique Madagascar Madagascar ¿Qué más? Malawi Hermanos Nosotros No fuimos a Namibia aún Hermanos El Señor está Entregándonos a nosotros Toda la tierra Para la manada pequeña Que tiene poca fuerza Entonces Aquí hay un hermano De Timor del Este ¿Dónde está? Daniel Hermanos Allí va a abrir la puerta Para que entremos A Asia Por el sudeste asiático Nosotros ya tenemos Otro Daniel En Corea Tenemos hermanos En Japón Pero nosotros Podemos entrar Por el sudeste asiático Por Timor del Este Vamos a entrar En Indonesia Hermanos Hermanos El Señor está Haciendo las cosas Hay gente Que está preocupado Criticando Inmersión Grito de guerra Vamos a levantar Los ojos Toda la tierra El Señor quiere Tomar toda la tierra Yo necesito volver Al mensaje Que ni aun comencé Yo ya hablé Hermanos Que Estamos Dentro del contexto De la iglesia en Sardis La iglesia en Sardis Hermanos Comenzó Con La reforma Protestante La reforma Protestante Quitó al pueblo De Dios De la oscuridad De la enseñanza De Jezabel Que la iglesia Antiatira Permitió Y hizo Con que Cosas absurdas Fuesen traídas Al pueblo De Dios Y el pueblo Era mantenido En una Ceguera total En cuanto a la palabra Del Señor Y el pueblo Y el pueblo De Dios Era mantenido En sus supersticiones Y todos ellos Creían Que para que Alcanzar La salvación Cada uno Necesita que Andar mucho Aquí en la tierra Necesita Hacer Que el cuerpo Sufra Yendo por el camino Del ascetismo Por medio De ayunos Vigilias Autoflagelaciones Y mucha privación Y muchos sufrimientos Para el cuerpo Para poder vencer El pecado Privando al cuerpo De sus necesidades Básicas Y creyendo que De esa manera Pagando penitencias Haciendo Haciendo que la persona Sufra Alcanzar Un favor De Dios Para poder Alcanzar La salvación Gracias a Dios Hermanos La Biblia Se tornó Algo abierto Ahora En el siglo XV Dios permitió Que Comenzase La fabricación Del papel Y la imprenta Se inventó Y en el siglo XVI Comenzó entonces El movimiento De la reforma Ya había Muchos idiomas Muchos idiomas Ya tenían su Biblia Traducida Y eso Hizo con que El pueblo Tuviese Una Biblia En la mano Y lo que ellos Vieron Eran que La justificación Es por la fe La salvación Del hombre Es por la misericordia Por el amor De Dios Es meramente Creyendo usted En Jesús Y creyendo En la obra Redentora No es por su esfuerzo No es porque usted Paga promesas Y penitencias No es hacer su cuerpo Sufrir Para poder Alcanzar algo Por las obras No es por las obras Es por la fe Viene gratuitamente Entonces Cuando vieron Esta verdad Se libertaron Entonces De toda aquella Aquella esclavitud Que era mantenida Bajo la sequera Y de la superstición Ahí surgieron La iglesia En Sardis Ustedes entienden Ahí surge La iglesia En Sardis Solo que Hermanos Piense bien Ahora ellos Tienen una Biblia En la mano La Biblia En sus manos La Biblia Abierta En sus manos Ellos Solo vieron Una verdad Fantástica Una verdad Esencial La fe Pero ella Era una La Biblia Está llena De luz Llena De verdades Es verdad Solo que Ellos La reforma Dio más atención A la denuncia De los errores De la iglesia Antiatira Que propiamente Buscar más En la Biblia Como debería Entonces ser La iglesia Principalmente En la cuestión Del gobierno Como sería El gobierno Porque En la iglesia Antiatira Quien gobernaba Era la religión Instituida por el hombre En Roma Y ahora En Sardis Quien debería Gobernar Ellos No dieron Atención A esto Ellos Necesitaban Un apoyo Político Y en Alemania Los príncipes Alemanes Que se adhirieron A la reforma Dieron apoyo Político Para la iglesia Reformada De Alemania Que se tornó La iglesia Luterana Y esta iglesia Tenía detrás El estado Alemán Y el estado Alemán Terminó De tantas reglas Hasta eclesiásticas Como debe ser La reunión Quienes son Los ministros Que deben ser Nominados Quien no Entonces Imagínense El estado El gobierno Humano Dictando las reglas En la iglesia Está todo Equivocado Ahí En Inglaterra La reforma Tomó otra dirección Nosotros Aún vamos a continuar Con el gobierno De los obispos El error Que comenzó En el siglo II Aún Es un gobierno Humano La Biblia Dice que Cristo es la cabeza De la iglesia Y el Espíritu Santo Tiene que tener La autoridad De la iglesia Pero ¿Cómo es Hecho esto En la práctica? Ustedes entienden Entonces Por eso Que en el último Mensaje Yo hablé Un poco Sobre esto Faltó Ver en la Biblia Más luz Como otra cosa Esencial Que es La propia Constitución De la iglesia El gobierno De la iglesia Cómo hace Dios en la práctica Para que Cristo Gobierne la iglesia La cabeza Gobernar la iglesia Hermanos Entonces La semana pasada Yo hablé sobre esto Por no ver esto Ellos Fueron Recibiendo Las verdades Sin Una base De la iglesia Un recipiente Adecuado Para recibir Todas las verdades Que van siendo Reveladas Entonces Por no tener Este recipiente Que es la iglesia Para recibir Todo esto Entonces Esto No va a producir La edificación De la iglesia No sé si Ustedes me entienden El Señor No tiene una base Si usted no tiene La iglesia Como una base Para recibir Toda esta bendición Esta bendición Se va perdiendo Y no va a producir Lo que Dios Quiere producir Que es la edificación De la iglesia Para hacer la voluntad De Dios Entonces ¿Qué sucede? Cada época Que alguien Alguien descubría Una verdad De la Biblia Una bendición De Dios En la Biblia Se tornaba Un grupo De seguidores Que vieron Determinada verdad Seguían esta verdad Sin la base De la iglesia Y se tornó Una división Y otro grupo Que vio La otra verdad Y siguen Esa verdad Se torna Otra división Porque esta verdad Esta bendición No es para el cuerpo No es para la iglesia Ustedes me entienden Es por eso Que el Señor Para la iglesia En Sardis Es el Señor Que dijo Tú tienes el nombre De que vives Pero estás muerto Entonces la reforma Ya nació En un sistema muerto Que Cristo Porque Cristo No gobierna Y así hermanos Hoy nosotros Tenemos Solo en Brasil Más de 25 mil Divisiones Denominaciones Por eso hermanos El Señor Necesita restaurar La base Cierta Correcta De la iglesia Y hoy Nosotros tenemos Gracias a Dios Yo aún voy a detallar Esto mejor Cuando hable De la iglesia En Filadelfia Pero hermanos Nosotros tenemos La base De la unidad De la iglesia Hoy Y nosotros tenemos La palabra profética Que es la manera Por la cual Cristo Gobierna Su iglesia Porque la palabra Profética Es la palabra De Dios La orden De Dios Que da dirección A la iglesia Y que gobierna La iglesia Entonces gracias A Dios Tenemos la palabra Profética Nosotros también Tenemos que Aprendimos A vivir En el espíritu La iglesia No es algo Terrenal La iglesia Es algo espiritual Algo celestial Por tanto Los miembros Del cuerpo De Cristo Tienen que aprender A vivir En el espíritu El Padre Busca hoy A los verdaderos Adoradores Que lo adoren En espíritu Y en verdad Nosotros tenemos Que adorar Al Señor En otra esfera La esfera espiritual Y nosotros También practicamos En cada ciudad Somos una sola iglesia No hay divisiones Entonces Esta base Dios Posibilitó Toda la bendición Derramada No sea para un grupo Toda la bendición Derramada Es para la iglesia Como un todo Por eso hermanos Nosotros estamos avanzando Solo que esta iglesia En Filadelfia Que voy a hablar Más tarde Vamos A abrir En Mateos 13 Una parábola Correspondiente A la iglesia En Sardis Mateos 13 Versículos 44 Mateos 13 44 Además El reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En el campo El cual Un hombre Haya Y lo esconde De nuevo Y gozoso Por ello Va Y vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo Perdón ¿Yo donde estoy? Y compra Aquel campo Compra Aquel campo Bueno Hay varias interpretaciones Aquí Sobre este campo Pero Dentro del contexto De Sardis Yo Voy a usar Este campo Hermanos Como La Biblia abierta Ellos No tenían La Biblia abierta Y ahora Y ahora En Sardis Ellos Este hombre Encontró Encontró Una Biblia abierta ¿No es así? Y Dentro de esta Biblia abierta Hermanos Hay un tesoro Él fue allí Vende todo Y compra El campo ¿Está bien? Entonces voy a leer Yo voy a colocar así Campo En griego Es Agros Que significa Tierra Campo Hacienda Labranza Debe significar La palabra Del Evangelio Las escrituras O La Biblia Jesús Cristo Es El verdadero Tesoro No tiene sentido Que usted Tenga esta Biblia Si usted No encuentra El tesoro El tesoro Está aquí Dentro Jesucristo Es El tesoro Yo voy a leer Un comentario Bíblico De una persona Llamada Matthew Henry Él dice así Basado en esto Que yo estoy interpretando De esta manera El Evangelio El campo En el cual El tesoro Está escondido Está escondido En la palabra Del Evangelio Tanto En el Antiguo Testamento Como en el Evangelio Que está expresado En el Nuevo Testamento Entonces Basado en este comentario Y también Como yo pienso Dentro del contexto De Sardis Este campo Está refiriéndose A La palabra La Biblia Pero por otro lado Hay otra comprensión Interpretación Por otro lado El pueblo De Israel Era La viña Del Señor ¿No es así? En Salmos 80 Versículo 14 Isaías 5 Del 1 al 7 No voy a leer Por causa del tiempo Allí habla Que el pueblo Israel Era la viña Del Señor ¿De quién? El Señor Esperaba Recoger frutos Por tanto El campo Puede ser también La viña Que debe producir El fruto Para el Señor ¿Está bien? Entonces Hay posibilidad De estas dos Interpretaciones En el Nuevo Testamento La iglesia Es la viña Que el Señor Plantó Con el objetivo De recibir De ella Los frutos En la viña Marcos Ahora Le voy a pedir Que abra su Biblia Marcos 12 Versículos 1 y 2 Marcos 12 Entonces Comenzó Jesús Entonces Comenzó Jesús A decirles Por parábola Un hombre Plantó una viña La acercó De vallado Cabó Un lagar Edificó Una torre Y la arrendó A unos labradores Y se fue Lejos A su tiempo Envió Un siervo A los labradores Para que recibiesen De estos Del fruto De la viña Hermanos El pueblo De Dios Es una viña Y Dios Quiere recibir Frutos La iglesia Es una viña Y Dios Quiere recibir Frutos Hermanos Infelizmente La iglesia Sardis Por causa De la Biblia Abierta Por no tener Este recipiente De la iglesia Para recibir Toda la bendición Ellos comenzaron Ellos comenzaron A buscar Ávidamente Luz En la Biblia Entonces Algunos Algunos hermanos El Señor Le dio una bendición Encuentra la revelación De una verdad Otros Otra época Encuentra Revelación De otra verdad Como no tenía Como no tenía Recipiental Para recibir La iglesia Como un recipiente Formaban grupos Para que sustentaban Estas verdades Reveladas No sé si ustedes Me entienden De esta manera Es que sucedió Surgieron entonces Un ambiente De que Yo tengo La verdad Mejor que la suya La palabra De este grupo Aquí es mejor Que la palabra De aquel grupo Entonces comienza A competencia A tener competencia Ah esta iglesia Es mejor Aquel de iglesia Es más espiritual Aquel de iglesia Tiene un coro Más lindo Entonces comenzó Perdió La finalidad De ser viña Y producir frutos Para el Señor Nosotros No estamos Aquí para ver Quien habla mejor No estamos aquí Para discutir Quien tiene la mejor verdad Entonces la iglesia Es una viña Para producir frutos Para el Señor Por eso que La iglesia En Sardis Hermanos Trajo un legado También para nosotros Nosotros recibimos Un legado De Sardis De que Saben Este es nuestro pasado Nosotros dábamos Mucha atención Para predicadores De mensajes Ahí comenzaban A tener Hasta disputar Quien predicaba mejor Los hermanos Más antiguos Saben lo que estoy diciendo Hermanos Quedó este hábito De Ah Este hermano Habla bien Aquel hermano Habla bien Ah Aquella predicación Es mejor Hermanos Dios dio Dio énfasis Más para las doctrinas De los mensajes Que para La ejecución De la orden De Dios Dios quiere edificar Su iglesia Dios quiere llevar Su obra Delante Solo que Su pueblo Quedó Solo viendo Quien predica mejor Quien habla mejor Y entró En la mera discusión De teologías Seminarios Mensajes buenos Mensajes malos Competencias Hermanos Esto no le interesa Señor Le interesa Al Señor Hermanos Una palabra Que el Señor Da a la iglesia Como una palabra profética Para producir frutos Para la ejecución El Señor La iglesia es una viña Él quiere frutos Entonces por eso hermanos Gracias a Dios Hoy Nosotros no tenemos Más este ambiente No tenemos más Este ambiente La palabra Para crear Una palabra linda La palabra Es para ejecutar La obra de Dios La palabra Es para que Nosotros Hacer lo que Dios Nos mandó Hacer la orden De Dios Entonces el Señor Quiere volver No hay más tiempo Para discutir doctrinas No hay tiempo Para discutir Ah esta palabra Mejor Aquel día es peor El Señor Habló Tenemos que ejecutar Nosotros tenemos Que presentar frutos Para el Señor Entonces este era El objetivo Entonces hermanos Por eso como Miembros del cuerpo De Cristo Nuestro corazón Es la tierra Para recibir La semilla Del reino Que es la palabra Del reino Y nosotros Debemos Oír Para producir Frutos Como Mateos 13 Abra su Biblia Mateos 13 Por eso nosotros Necesitamos ver Tener un corazón Correcto Para oír No es un corazón No es un corazón Duro Para criticar Para escoger Cual filósofo Predica Filosofía Más de acuerdo A su filosofía Cual es el equipo Que usted Quiere arengar Hermanos No es en este ambiente Entonces Por eso hermanos Nosotros Necesitamos tener Oídos Para oír Capítulo 13 De Mateos Versículo Versículo 15 Vamos a leer Desde el 14 De manera Que se cumple En ellos La profecía De Isaías Que dijo De oído Oiréis Y no entenderéis Y viendo Veréis Y no percibiréis Entonces hermanos Si usted Está en un ambiente Equivocado Usted va a oír No va a entender Nada Usted va a ver Con los ojos Pero no va a percibir Nada Hermanos Esto Infelizmente Hay personas Que Que no dan Valor No dan valor A la palabra No entiende nada Versículo 15 Se dice así Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Hermanos Todo el problema Es del corazón Porque para unas Disfrutan mucho Aman la palabra Profética Y está cambiando Sus vidas Y para otros Lleno de defectos De críticas ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es el corazón Cuando el corazón Está endurecido Esta palabra Esta palabra No sirve para usted Porque de mal agrado Usted oye con los oídos Y cierra los ojos ¿Para qué? Para que no vean con los ojos Y oigan con los oídos Y con el corazón Entiendan Hermanos Si usted tiene Un corazón correcto Usted va a ver con los ojos Usted va a oír con los oídos Y usted va a entender Con el corazón Su corazón Va a entender Y usted Va a convertirse Al Señor Y usted Será sanado Por él Por eso Que la calle Es la cura Para aquellos Que tienen El corazón correcto Por eso El versículo 16 Dice así Pero bien Aventurado Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oye Porque de ciertos digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver Lo que veáis Y no lo vieron Y oír lo que oís Y no lo oyeron Oíd pues vosotros La palabra del sembrador Solo voy a leer La primera frase Del versículo 19 Cuando alguno Oye la palabra Del reino Y no la entiende Oye la palabra Del reino ¿Qué es la palabra Del reino? Toda la palabra Que el Señor Hable con nosotros Una semilla del reino Y es la palabra Del reino Esta semilla Del reino Va a crecer O no va a crecer Depende de cómo Usted recibe La palabra Con qué corazón Usted la recibe Por eso hermanos Vamos a lidiar Con nuestro corazón Vamos a volver A la simplicidad Que nuestros Adolescentes tienen Vamos a quitar Este corazón Crítico Este corazón Complicado Vamos a ser simples Y tener un corazón Para recibir La palabra Del reino Y el reino Va a crecer En nosotros Va a producir Frutos Para el Señor Entonces Este tesoro Hermanos Oculto en el campo Este tesoro Oculto en el campo Es Cristo Ustedes recuerdan En Colosenses Dos versículos Tres Leímos un versículo Que dice Que en todos Los tesoros Colosenses Dos tres ¿Cómo dice? Versículo dos Dice así Para que Sean consolados Sus corazones Unidos En amor Esto quiere decir Entrelazados En amor El resultado De la palabra Del reino Es entrelazarnos En amor Entrelazados En amor Hasta alcanzar Todas las riquezas Del pleno entendimiento A fin de conocer El misterio De Dios El Padre Y de Cristo Versículo tres En quien Están Escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Si usted quiere saber Quien es el tesoro Del campo El tesoro Es Cristo En Cristo Están Escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Oh Señor Señor Jesús Produciendo Un tejido De amor Coalecido Que es la edificación De la iglesia Y el tesoro Hermanos Es la revelación De la palabra Por un lado Nosotros hablamos Que el tesoro Es Cristo Pero como yo voy a recibir A Cristo Como un tesoro Cuando Cristo Aparece en mi ¿Sabe cuando Cristo Aparece en usted? Cuando se revela A usted La revelación Salmo 119 130 Salmo 119 Versículo 130 La revelación De tus palabras Alumbra Y dan Entendimiento A los simples Hermanos Como Cristo Aparece en usted Como un tesoro La revelación De la palabra Ustedes entienden Entonces hermanos Si usted Tiene la Biblia En sus manos No haga de la Biblia Meramente Reglas De conductas En sus vidas No haga Meramente De la Biblia Debo hacer esto Debo hacer aquello No Usted tiene que encontrar El tesoro En la Biblia Y como usted Encuentra el tesoro En la Biblia Buscando la revelación De la palabra Cuando Dios Revela a usted Cristo aparece Para usted No es así Y es la palabra Del reino Entonces hermanos Juan capítulo 5 Nos deja Esto más claro Juan capítulo 5 Versículo 39 ¿Cómo dice? Los judíos querían discutir Con Jesús Usando la ley Para discutir Con Jesús No reconociendo Que Jesús Era el Mesías Y querían una prueba De que Jesús Era el enviado Por Dios Y ellos tenían Un corazón Endurecido Quien tiene Un corazón Endurecido No recibe La revelación De Jesucristo Entonces Versículo 39 Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida Eterna Y ellas son Las que dan Testimonio de mí Las escrituras Hermanos Son el campo Pero el tesoro Es Cristo Y no queréis Venir a mí Para que tengáis Vida No tiene sentido Tener una Biblia Abierta Si nosotros No encontramos El tesoro Y el tesoro Hermanos Es Cristo Y usted Teniendo el tesoro Usted tiene La vida eterna Y como usted Tiene un tesoro Él necesita Él necesita Revelarse Necesita tener Revelación Y para tener Revelación Yo necesito Tener un corazón Correcto Entonces Hermanos Capítulo 6 Versículo 63 ¿Cómo usted Sabe Que Cristo Es el tesoro Y aparece A usted En la revelación De la palabra Versículo 63 El espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo Os he hablado Son espíritu Y son vida Usted quiere Encontrar a Cristo Como un tesoro En la Biblia Entonces Usted necesita Ir a la palabra Y no es solo La palabra Es la revelación De la palabra Usted Yendo a Cristo Usted tenga Vida Usted tenga La vida eterna Entonces Hermanos Los reformadores Encontraron Una fracción Del tesoro La verdad Sobre la justificación Por la fe Y no quisieron Ir hasta el Señor Para continuar Buscando El tesoro En la palabra Como lo hizo Pablo Porque todos Los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Están ocultos En Cristo Si ellos Continuaban Buscando La revelación De la palabra Ciertamente Ellos van a llegar ¿A dónde? Al gobierno De la iglesia Ellos iban A llegar En el recipiente Correcto Para recibir Todas las bendiciones Que es la iglesia Ellos deberían Haber Buscando Ellos deberían Haber buscado Más el tesoro Solo Que se contentaron Con una verdad La justificación Por la fe Para Por no tener Esta Recipiente De la iglesia Para tener Para recibir Esta bendición Vinieron Vinieron Muchas bendiciones Pero no Cayeron En la iglesia Favoreciendo La edificación De la iglesia ¿Por qué? Porque no tenían Por eso Todo el sistema Está equivocado El liderazgo De la iglesia Debe ser De Cristo Como la cabeza Del cuerpo Por medio De su palabra Como Dios gobierna Nos gobierna Nosotros Como Dios Está gobernando A la iglesia Por medio De su palabra Es la palabra Que nos gobierna Entonces Los líderes De las iglesias De la iglesia Necesitan hacer Su papel De mensajeros Hermanos ¿Qué es un mensajero? Para las siete iglesias De Apocalipsis Dos y tres La carta Escrita ¿Para quién? Al ángel De la iglesia En Éfeso Al ángel De la iglesia En Asmirna Al ángel De la iglesia En Pérgamo Y así en adelante Y esta palabra Ángel En griego Significa Mensajero ¿Y qué es un mensajero? Aquel que Lleva El mensaje Si yo soy El portador De un mensaje Hermanos El mensaje No es mío Yo soy Portador Yo soy Aquel Que lleva El mensaje ¿El mensaje de quién? El mensaje De Dios El Señor Dijo Para Juan Juan Lo que has visto Escribe las siete iglesias Las siete cartas Son cartas Del Señor Y Juan ¿Era qué? Era un transmisor Era un mensajero Entonces hermanos En el nuevo testamento Hoy Los líderes de las iglesias Hermanos No son aquellos que son súper capaces Competentes Administran bien la iglesia Claro que Tiene que serlo Pero todo esto Es la capacidad Y el poder Que el Espíritu Está dando No es por su Su capacidad Natural Entonces Los líderes En las iglesias Tienen que Saber su función Principal ¿Cuál es su función Principal? Es la de un mensajero Por eso Que si Segunda Timoteo 2-2 ¿Cómo le dice Pablo A Timoteo? Lo que oíste De parte mía Lo que oíste De mí ¿Qué oyó ¿Qué oyó Timoteo De Pablo? La palabra ¿Y esta palabra De Pablo? ¿Es Pablo? Es palabra De Dios La palabra De Dios Que le pidió Que le reveló A Pablo Y Pablo Entonces Lo habló A la iglesia Y Timoteo Lo oyó Lo que has oído De mí Antes Muchos testigos Esto Encarga Esto Mismo Transmite Usted Es un Portador De un mensaje Sea Sea Un fiel Portador De un mensaje Entregando El mensaje Original De la manera Que usted recibió No distorsione No filtre No filtre Entregue Fielmente Hermanos Estos son los líderes De las iglesias Estos Mismo Encarga Hombres Fieles E idóneos Que sean Idóneos Para enseñar También a otros Nosotros vamos a entregar Para Para quien va a entregar A otros No Lance Perlas A los Puercos Quien tiene un corazón Equivocado No tiene sentido Usted Entregarlo Usted Tiene que entregar Para quien va a entregar Para otro Entonces Quien es fiel Idóneo Para entregar A otros Hermanos Los líderes De las iglesias Deben aprender Que de esta manera Cristo como la cabeza Gobierna la iglesia Por la palabra Pero si usted Transmite un mensaje Que no es fiel Que está equivocado Usted está Transmitiendo Un comando Errado Para el cuerpo Es muy serio Esto Para esto Dios Necesita De su apóstol Profeta Como un canal Dispensador De la palabra Entonces Esto tiene que Venir de un canal Así como Pablo Habló En Efesios 3 Efesios 3 Pablo dijo así Versículo 2 Si es que habéis oído De la administración De la gracia de Dios Que me fue dada Para con vosotros Dispensar gracia Es algo que Dios Confió a Pablo Pablo es un canal Dispensador De la palabra De Dios Que por revelación Me fue declarado El misterio Quiere decir Pablo Solo podía Transmitir Como canal Dispensador Aquello que Dios Le reveló Si Dios No le revelaba A Pablo Pablo no puede Transmitir Sus propias palabras ¿Entienden hermanos? Entonces El Señor Confió A Pablo Para ser Este canal Dispensador De la palabra De Dios Mediante una revelación ¿Está bien? Oh Señor Jesús Ahí él habla Versículo 8 A mí Que soy menos Que el más pequeño De todos los santos Me fue dada Esta gracia De anunciar Entre los gentiles El evangelio De las inescrutadas Riquezas de Cristo A él Le fue dada Esta gracia Hermanos Él es el canal De la gracia Y queda más claro Aún En Apocalipsis 1 1 1 1 Vamos a ver Apocalipsis 1 1 Yo hablé Y no me canso De hablar Porque este es un principio Que tiene que gobernarnos Regirnos Capítulo 1 Versículo 1 La revelación De Jesucristo Hermanos Cuando el tesoro Es Cristo ¿No es así? ¿Y dónde está el tesoro De Cristo? En la palabra Pero no es sólo En la palabra De la Biblia Es donde está La revelación ¿Entienden? El tesoro Es Cristo ¿Cuándo? Cristo Da la revelación Por eso La revelación Es de Jesucristo ¿Entienden? Revelación De Jesucristo Revelar Revelar Cristo Él es el tesoro Revelación De Jesucristo Que Dios Le dio Para mostrar A sus siervos Las cosas Que deben suceder Pronto Entonces Estos siervos En el versículo 1 Son los ángeles De la iglesia Son los mensajeros Los que no tienen Su propio mensaje Deben transmitir La revelación De Jesucristo Y Dios Entonces Quiere transmitir A este grupo De mensajeros Para transmitir A la iglesia Sólo que Este grupo De mensajeros No reciben Directamente De Dios Sino Reciben De Juan Recibe así Y él Enviando por Intermedio De su ángel Notificó A su siervo Juan Entonces Dios Notifica Juan Juan Usted es el canal Transmisor De mi revelación Para este grupo De mensajeros Y usted Va a transmitir A este grupo De mensajeros Y este grupo De mensajeros Son los líderes De las iglesias Van a transmitir A las iglesias Y de esta manera Hermanos La cabeza Que es Cristo Gobierna A los miembros Del cuerpo De Cristo La iglesia En Sardis No vio esto Ahí Hubo Todo un desastre Hermanos Cuán importante Es esto Oh Señor Jesús Y el poder De la iglesia Hermanos Debe ser Del espíritu Que son Los siete espíritus Esto quiere decir Nosotros No confiamos En el hombre No confiamos En el clero No confiamos En que En lo que Roma Montó Del liderazgo El liderazgo humano Hermanos Nosotros Confiamos En el espíritu Porque el Señor Que aparece A la iglesia En Sardis Es aquel Que tiene En su mano derecha Los siete espíritus De Dios Y también En su mano derecha Las siete estrellas Que son Los siete ángeles Mensajeros De Dios Por eso hermanos La iglesia No viene Del poder humano No depende De la capacidad Humana No depende De la organización Humana Sino que depende Del poder Del espíritu Por eso que Zacarías cuatro El Señor Habla No es por fuerza No es por poder Sino por mi espíritu Y Pablo Dice En segunda Corintios Tres Nuestra competencia Viene de Dios No por nosotros Seamos capaces De pensar Algo Como si Partiese De nosotros Todo lo que sale Del hombre No edifica La iglesia Como si Partiese De nosotros No Nuestra competencia Suficiencia Viene de Dios El cual Nos habilitó Para ser ministro De un nuevo pacto Un pacto No de la letra Sino un pacto Del espíritu Porque la letra Mata Pero el espíritu Da vida Por eso hermanos Los tesoros De la palabra Profética Gracias a Dios En el libro De André Miller Que él escribió En 1800 Y algo Él ya dijo Cuál era La diferencia De la iglesia En Filadelfia Que va a concluir Esta era Y traer el reino De regreso ¿Cuál es la diferencia? Los tesoros De la palabra Profética Fueron abiertos Para esta iglesia Hermanos Lo que nosotros Tenemos de diferentes Nuestro gran privilegio Es lo que el Señor Nos está dando La palabra profética Si el Señor Cierra la palabra Profética Se terminó Nosotros No tornamos Un grupo religioso Muerto Pero gracias A Dios hermanos Toda la semana Tenemos novedad Toda la semana Tenemos sangre nuevo Alimento nuevo Dirección nueva Nos renueva Esto hace que nosotros No paremos Avanzamos 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 Es el candelero ¿Cómo dice? La antorcha Que brilla Hasta que la estrella De la mañana Nazca en nuestros corazones Esta palabra No va a parar De iluminarnos Amén Ahora hermanos Ahora hermanos Yo voy Para la La parte histórica Con ustedes Yo voy a leer ahora ¿Está bien? Yo voy a mostrarles La reforma protestante Como se desarrolló En Europa En aquel comienzo Yo voy a leer La reforma protestante En Europa Dos hombres Se destacan En la reforma Lutero En Alemania Y Swindoll En Suiza Será muy fácil Voy a usar Las palabras De Andre Miller Para no decir Que son las mías Será Muy difícil Para nosotros Definir ¿Cuál de los dos Tenían un corazón Más grande Por El mantenimiento Y la divulgación De la verdad De Dios Podramos decir Tal vez Lutero Era más caloroso Y profundo En cuando Swindoll Era más claro Y más Amplio En sus ideas Uno Representaba La guerra Que Swindoll Optó por la guerra Y otro La paz Lutero Uno buscaba La victoria Solamente A través De la energía De la fe Y de la Corajosa Confesión De la verdad Lutero Y otro Imaginaba Que la espada Del magistrado Podría En algunos casos Tornarse Aliada Del evangelio De la paz Quiere decir Swindoll Después Terminó Apelando Para envolver Al gobierno En la lucha Por la reforma Y voy a leer Otro texto De André Miller Con relación A Lutero Él era Un monje Agustiniano De condición De condición Humilde Voy a Explicar un poco Por qué Estos grandes Hombres Usados por Dios En el pasado Eran monjes Voy a explicarles A ustedes Por qué Porque en el periodo De las tinieblas En el periodo De la iglesia Antiatira Todo joven Todo hombre Que quisiese Servir al Señor Amar al Señor Seguir En dirección De vivir La vida Para amar Al Señor Y seguir Al Señor Él Parecía Que él Tenía que seguir El camino Del monasterio Tenía que seguir Un camino De ser un monje ¿Qué era ser un monje? ¿Era para qué? Para buscar Privaciones Para de alguna manera Alcanzar Algún favor De Dios No sé si ustedes Me entienden Entonces Todos estos Grandes hombres Del pasado Por amar a Dios Querían servir a Dios Terminan siendo monjes Pasaban a la vida De monjes Ahí buscan En la privación De comida En el ayuno Vigilia En la autoflagelación Hacer sufrir Muchos Casi pierden Sus vidas De tanto No dejar Tener sueños Suficientes Ni comida Suficientes Algunos Deliraban No sé si No sé si Vieron ya Parece que esos hombres Luchan con Demonios En verdad Eran delirios Por falta De comida De sueño Muchos casi Mueren por esto Entonces Van a esta vida De monjes Y Lutero No era diferente Era un monje Agustineando De condición humilde Sin ninguna autoridad Sin ninguna protección Se levantó Para enfrentar El más degradante Y bien asentado Depotismo Que alguna vez Se impuso Sobre la credulidad De los seres humanos Habiendo triunfado Por completo Quiere decir Dominó La raza humana En aquel tiempo Completo En Europa Nosotros no podemos No podemos Recordar Mucho de este Invisible Pero invencible Poder La fe Siempre está En armonía Con la mente Y el gobierno De Dios Este fue El gran secreto De la victoria De Lutero Ahora Voy a leer Otro texto Desde el comienzo El gran Y fatal error Del protestantismo Fue buscar El apoyo Del brazo Humano Para su protección En vez de Solamente Dar testimonio En favor De la verdad Y confiar En el Dios vivo Porque Hago cuestión De leer El texto De André Miller Van a decir Que yo estoy Criticando Al ascetismo No Pero es su palabra El protestantismo Buscó El apoyo Humano Para establecerse Y ¿Qué estaba leyendo? Mal Los reformadores Habían roto Con Roma Ya se sentían Como apavorados Por el poder Remanescente Del papado Porque la presión Continuaba Y la presión Era muy grande Esto hizo Con que se Extendiese sus manos Buscando apoyo Del gobierno civil Procurando A abrigo Bajo sus ejércitos Satanás Consiguió Desviar Los ojos De ellos De Dios Volviéndolos Al poder De sus enemigos Y con esto Su fuerza Fue conmovida Y su firmeza Desapareció Hermanos En ese momento Usted no tiene que Mirar Al poder Del enemigo Usted tiene que Mirar a Dios Como el rey Josafat En segunda Crónicas Segunda Crónicas 20 Ustedes recuerdan Él estaba Desesperado Enemigos Allí Había muchos Él no conseguía Vencer al enemigo Pero Ahí vino el profeta Y le dijo No se preocupe La pelea No es vuestra Es de Dios En tan solamente Ustedes Estén Que Tomar posición Tomar posición Usted Necesita Tomar posición No esté Sobre el muro Hay gente Que le gusta Estar sobre el muro Tome posición Posición Pero Esté quieto Usted No necesita Hacer nada Toma posición Y verás Verás La victoria Que el Señor Te va a dar Entonces La reforma Protestante Bajo esta Gran presión De Roma Ellos quedaron Con miedo Y apelaron Entonces Del estado Alemán Hermanos No confiando En Dios Oh Señor Jesús Voy a leer Otro texto Bíblico Es verdad Que Lutero Se oponía Al uso De armas Con el propósito De promover La divulgación De la reforma Y buscaba El triunfo De la verdad Por medio De la proclamación Pacífica Del evangelio Aún así Como hemos visto El concordó Que los príncipes Asumiesen Todo el control Sobre los asuntos Eclesiásticos Y espirituales En el periodo Inicial De la reforma Protestante En Alemania Quiere decir Los gobernantes Civiles Terminaron Determinando Las reglas De la iglesia Lutero Lutero Él tenía Modos puros O hasta austeros Llevaba una vida Una vida simple Realmente una vida simple Nada hacía por sus intereses propios Sus intereses terrenales Él poseía un carácter muy fuerte Y vehemente Y a veces podía chocar con las personas Por su impetuosidad Y su sinceridad Y confianza Con que defendía sus convicciones Pueden tornarse Algunos Arrogancia O rudeza Algunos Eran lastimados Por su manera Ruda Porque ofendía sus convicciones Los límites Alcanzados Esto es importante Que ustedes sepan Los límites Alcanzados Por la reforma Protestante En cuanto Lutero vivía Permanecen Prácticamente Inalteradas Dividiendo Las dos confesiones La confesión De Roma Y la confesión De la reforma Casi todo Lo que fue Conquistado Antes De esto Cuando él estaba en vida Permaneció Sin embargo Prácticamente Todos los avances Hechos Después de su muerte Fueron Desechos por Roma El entusiasmo De una única generación Consiguió Bajo su liderazgo Establecer Sus propios límites Ningún empeño De sus discípulos O la reverencia Por el nombre De Lutero Y de sus virtudes Consiguió Mejorar La posición De la reforma Protestante En los próximos Tres siglos Siguientes Es un pleonasmo Esto Los próximos Tres siglos Hermanos ¿Qué quiere decir? Lo que Lutero Consiguió En vida Prácticamente Permaneció En tres siglos No avanzó mucho Por eso hermanos Es un sistema Que nació Ya Muerto Sin embargo Todo aquello Que habla Con relación Al incansable E inflexible Enemigo de Roma Se transformó En un triunfo Inmortal Triunfo Este Que le consiguió Con sus propias manos Al arrancar De la iglesia En Roma Todas Todas las cosas Que ellas Habían inventado Y ordenado Lutero Consiguió Hasta donde Podemos ver Librar al pueblo De la De la terrible Mano Que lo oprimía Hasta verla Completamente Humillada Aún En los días De hoy Aún Agrada A la mano La providencia Divina Ver a Roma Pre Permanentemente Disminuida En su grandeza Y en su poder Lutero Entonces Durmió En el Señor Cercado De sus amigos Y de sus Tres hijos En el día Dieciocho De febrero De mil Quinientos Cuarenta y seis Lutero Partió con el Señor Ahora vamos a hablar Un poco De Swingler Swingler Era suizo Dios Despertó Varios Hombres En Suiza En favor De Cristo Y de su Evangelio Totalmente Independiente De lo que sucedía En Alemania Quiere decir Las cosas Sucedieron En Suiza Y en Alemania Una cosa Tal vez No tengan Ver una Con la otra Pero después Se juntaron A partir de 1520 Las autoridades Civiles De Zürich Intervinieron Contra La obra La obra De la reforma Protestante Debido a los Efectos Producidos Por las Predicaciones De Swingler Él hizo Un gran Y noble Trabajo Al restaurar La Biblia A su propio Lugar Afirmando Públicamente Que solamente La palabra De Dios Tiene la Autoridad Y que Ella Era la Única Regla De la Fe Y de Vida Práctica Sin embargo Cuando las Dificultades Se levantaron Y peligrosas Tempestades Asolaron El barco De la Reforma A través De las Traiciones Y hostilidades De los Cantones Católicos Es el tema Que Andrés Miller usa Él Entendió Que era Su Deber Como Verdadero Republicano Y patriota Intervenir En las Cuestiones Federales Y aconsejar Al Senado Quiere decir Apeló Al Senado Apeló A la Política De Suiza A partir De ese Momento Parecía Que el Poderoso Brazo De Dios Que hasta Entonces Había Protegido A su Gran Reformador Y su Obra De manera Tan Visible De manera Tan Visible Se desvió De él Swingle Se Fue Tras Un Camino Por el Cual Dios No podía Estar Más Con Él Porque Dios No Ejecuta Su Obra Por Armas Canales Sino Por Las Armas Del Espíritu Todos Los Planes De Swingle Fracasaron Y Tenían Que Fracasar Él Mismo Sufrió Una Muerte Deshonrosa En El Tumultuado Y Sangriento Campo De Batalla Y La Causa Evangélica En Suiza Sufrió Un Un Golpe Que Lo Conmovió Profundamente Parece Que Él Era Una Víctima Y Se Descuidó Alguien Le Tiro Una Piedra Y Lo Mató Y Después Terminó Siendo Muerto Fue Una Muerte Ahora Vamos A Hablar Rápidamente Sobre Suecia Y Dinamarca En La Reforma En Suecia Cuando Gustavo Gaza Que Es Un El Hijo De Érico Baza Uno De Los Hombres Más Ilustres De Los Anales De La Historia De Suecia Después De Cristiano Segundo Cuñado De Carlos V Carlos V No Se Si Ustedes Tienen Idea Quien Conoce La Historia Él Fue El Emperador Sacro Emperador Romano Rey De España Y Señor De Los Países Bajos En Los Países Bajos Es Holanda Fue Elevado Al Trono Al Cristiano Segundo Fue Elevado Al Trono Y Declaró A Suecia Perdón Gustavo Baza Entonces Depuso Al Tirano Cristiano Segundo Y Declaró Un País Independiente Y Soberano En 1523 Entonces Él Él Se Empeñó En Estableció El Luteranismo En Sus Dominios Hizo Devolver Las Propiedades Que Estaban En Manos De La Iglesia Romana Para La Nación Y Los Nobles De Quien Habían Sido Tomadas Los Dinamarqueses Siguieron Su Ejemplo Expulsaron También A Cristiano En 1523 Y Federico Duque De Hostel Subió Al Comando De Dinamarca Este Príncipe Favoració A La Reforma Que Quiere decir Esto Que Suecia Y Dinamarca Siguieron La Reforma Italia Vamos A Hablar Un Poco De Italia El Poder Del Papa Donde El Poder Del Papa Era Mayor En Italia Y Sus Ordenes Eran Obedecidas En Los Países Más Distantes De La Sede De Su Gobierno Los Vicios Personales Del Papa La Corrupción De Su Administración La Ambición El Lujo La Licenciosidad La Falsedad Que Reinaban En Sus Cortes Estoy Hablando De Los Anales Papales Llamaron Inmediatamente La Atención De Los Italianos El Principal Objetivo De Cada Papa Era Recaudar Dinero Por Medio De Los Misterios Sagrados El Principal Era Enriquecer Hijos Sobrinos Con Una Fortuna Incalculable Que Muchas Veces Llegaba A Incluir Principados Y Reinos Ellos No No Solo Poseían Propiedades Castillos Sino También Principados Y Reinos Eran Sus Propiedades Los Escritos De Lutero Fueron Bien Recibidos En Italia De Esta Manera Los Seguidores De Lutero Y Sin Zwinglo Pudieron Divulgar La Verdad En Italia Predicar El Evangelio En Público Por Más De Veinte Años Y Ser Molestado Porque La Corte De Roma Estaba Ocupada Con Política Externa Muy En Vuelta Con La Batalla Entre Carlos V De Alemania Y Francisco I De Francia Y Las Ideas De Las Reformas Eran Fortalecidas Por La Amarga E Interminable Disputa Entre El Papa Y El Emperador Solamente En 1542 La Corte De Roma Quedó Alarmada Con El Progreso De Las Doctrinas De La Reforma Entre Los Que Predicaban La Salvación Por La Gracia Por Medio De La Fe En El Señor Jesús Para Grandes Audiencias Dos De Ellos Quino Y Marchi Tuvieron Que Cruzar Los Alpes Y Pidieron Asilo En Suiza Porque Fueron Muy Perseguidos Porque Estaban Siendo Perseguidos Y Otro Italiano Paleario Fue Condenado Por Negar La Existencia Por Desaprobar El Sepultar De Los Muertos Dentro De Las Iglesias Por Ridicular La Monastía Y Por Atribuir La Justificación Solo En La Confianza De La Misericordia De Dios Que Perdona Todos Nuestros Pecados Por Medio De Jesucristo En Colosenses Dos André Miller Cita Aquí Colosenses Dos Catorce Quince Vamos A Leer Aquí Catorce Quince Anulando El Acta De Los Decretos Que Había Contra Nosotros Que Nos Era Contraria Quitándola De En Medio Y Clavándola En La Cruz Y Despojando A Los Principados Y A Las Potestades Los Exhibió Públicamente Triufando Sobre Ellos En La Cruz La Victoria De Cristo En La Cruz Hermanos Ya Nos Perdonó Todos Los Pecados Y Nos Y Nos Limpió De Todas Nuestras Deudas Solo Que Este Plan Paleario Después De Estar Tres Años Presos En Los Calabozos De La Inquisición Su Cuerpo Fue Quemado En Una Estaca Aquello Era Muy Común En Aquella Época Los Llamados Herejes Eran Levantados Como En La Estaca Y Quemados En 1570 Con Copias Cayeron En Las Manos Del Pueblo Italia Se Divulgó En Italia Había Espías Del Papa Pagados Por El Vaticano Esparcidos Por Toda Italia Denunciando A Los Que Depositaban La Fe En La Palabra De Dios Y A Los Inquisidores Muchos Fueron Presos Torturados Y Quemados En Las Estacas La República De Los Grisones Fue El Primer País En Recibir A Los Exiliados Italianos Otros Huyeron Al Norte Y Se Lanzaron Sobre Los Alpes Para Escapar De Los Hogueras De La Inquisición Infelizmente Con Esto Italia Estaba Condenada A Permanecer En Tinieblas Porque Pocos Seguidores De La De De La Reforma Sobrevivieron A La Malicia Bárbara Y Diabólica De La Inquisición Vamos Hablar Rápidamente De España A Pesar De La Antipatía Nacional Con La Reforma Alemana Muchos Individuos Serios Eran Receptivos A Los Escritos De Lutero Y Que Habían Traducidos Y Distribuidos En La Península Ibérica Al Comienzo Del Año 1519 La Corrupción Escandalosa Del Del Clero Y Las Crueles Acciones De La Inquisición Habían Distanciado El Corazón De Muchos De La Antigua Religión Si el Trono Real Y La Inquisición No Hubiesen Combinado Sus Fuerzas Para Suprimir Tantos Libros Como Sus Lectores España Habría Dado Al Mundo Un Nuevo Grupo De Profundos Reformadores Pero Muchos Fueron Víctimas De La Inquisición Otros Milhares Se Refugiaron En Inglaterra Aparte De Los Que Establecieron En Suiza En Alemania Y En Los Países Bajos Y En Fin Del Siglo XVI España Se Enorgullecía De De Haber Estirpado La Herejía Alemana De Sus Territorios Sin Embargo Fueron Víctimas De Su Propia Tiranía Manteniendo El País En Una Miseria Y Despotismo En La Época El Cetro Español Se Extendía Por La Mitad Del Mundo Haciendo Los Países Atrasados Empobres Empobrecidos Cerrados Para El Desarrollo Porque No sé si ustedes saben hermanos Quien seguía La religión antigua de Roma Hermanos Permanecía No era abierto Para El Desarrollo Y También Con Esto Atrasó Mucho El Desarrollo De Un País Como España España Que Era Tenido Como Uno De Los Países Más Avanzado De Esa época Entonces Entonces Hermanos Concluyendo Como Es Importante Hermanos Nosotros Tenemos La Luz Hoy Como Es Importante Nosotros Saber Que Cristo Gobierna Los Miembros Del Cuerpo De Cristo A Través De Su Palabra Y Su Palabra Hermanos Trae Revelación En Apocalipsis Capítulo Uno Es La Revelación De Jesucristo Yo Creo Que En Gálatas Vamos A Ver Que En Gálatas Creo Que Habla También De La Revelación De Jesucristo Oh Señor Jesús Es Así Capítulo Uno Versículo Once Mas Os Hago Saber Hermanos Que El Evangelio Anunciado Por Mí No Es Según Hombre Pues Yo Ni Lo Recibí Ni Lo Aprendí De Hombre Alguno Sino Por Revelación De Jesucristo Entonces Jesucristo Es El Tesoro Pero Como Usted Va A Tener Acceso Al Tesoro Es Mediante La Revelación De Jesucristo Por Tanto Hermanos Hoy La Palabra Profética Trae La Revelación De Jesucristo Para Usted El Trae El Tesoro Para Usted El En Verdad La Palabra Profética Viene De La Revelación De Jesucristo Y Trae La Revelación De Jesucristo Para Todos Porque Quien Trae Es Un Canal Meramente De Un Mensajero Y Todos Nosotros Tenemos Que A A Transmitir El Mensaje De Dios Para Todos Los Miembros Del Cuerpo De Cristo De Esta Manera Cristo Gobierna Su Iglesia Y La Iglesia Prospera La Iglesia Va Adelante Va Adelante Está Bien Y Para Terminar Hermanos Yo Quería Decir Algo Rápido Yo Voy a Desarrollar Después En el Próximo Mensaje Voy a Hablar Mejor Hermanos Gracias A Dios Nosotros Estamos El Señor Usó Una Línea Dorada Que Satanás Intentó Borrar Desde El Tiempo De Los Apóstoles En El Primer Siglo Pero Nadie Consiguió Borrar Aunque Sea Una Línea Casi Apagándose Bien Tenue Pero Atravesó A lo Largo De Estos Veinte Siglos Y Cuando Llegó Al Siglo Doce Esta Línea Dorada Llegó A Pedro Baldo Pedro Baldo Apareció Que El Gran Efecto De El Gran Hecho De Pedro Baldo Es Haber Traído La Biblia Abierta Al Pueblo De Dios Pero En Aquel Tiempo Aún Era Prohibido Hacer Esto Entonces Él Pagó De Su Propio Bolsillo A Un Traductor Para Traducir Algunos Libros De La Biblia En Su Propia Lengua La Lengua Del Pueblo Entonces El Pueblo Tenía Acceso A La Palabra De Dios A Través De Estas Copias Y Él Entonces Con Su Propio Capital Él Montó Un Grupo De Colportores Este Grupo De Colportores Cargaban Estas Copias Dentro De Una Bolsa Y Dentro De Inquisidores Y Aún Quemados Vivos Entonces Él Tenía Que Esconder Esta Copia De La Palabra Y Salían De Dos En Dos Para Predicar El Evangelio Y Hermanos Ellos Fueron Los Valdenses Comenzó En El Siglo Doce Hermanos Hasta El Siglo Dieciocho Hasta El Siglo Dieciséis Hermanos Ellos Fueron Grandemente Perseguidos Por Roma Persecuciones Hermanos Crueles Crueles Y Crueles Ustedes Ven La Historia Ellos Eran Pobre Pobre De Campos De Los Valles De Los Alpes Ellos Eran Pobres Porque La Tierra Era Rica Pero Pasaban Las Cruzadas Y Diezmaban Sus Tierras Tomaban Propiedades De Sus Tierras Pero Ellos Nunca Dejaron La Línea De L ¿Saben Por Que Yo Quiero Hablar Bien Rápidamente Porque Después Voy a Desarrollar Más Ellos Siempre Enseñaron A sus Hijos La Palabra De Dios En Todas Sus Comunidades Ellos Tenían Escuelas Estas Estas Escuelas Eran Escuelas Que Enseñaban La Palabra De Dios Y Los Niños Aprendían A Leer La Palabra De Dios Y A Memorizar La Palabra De Dios En Cualquier Momento La Biblia Podía Ser Confiscada De Sus Manos Por eso Ellos Memorizaban Y Algunos Llegaron A Hacer Transcripciones De La Biblia Y Nosotros Los Adolescentes Hoy Hacen Transcripción De Los Mensajes La Palabra Profética Y Otra Cosa Hermanos Bajo Tanta Persecución Estos Niños Crecían Ya En Un Ambiente De Que Ellos Serían Los Futuros Misioneros Ellos Estaban Estos Niños Estaban Siendo Preparados Para Mañana Predicar El Evangelio Aún Bajo Tanta Persecución Hermanos Gracias Gracias a Dios Esto Llegó Hasta El Siglo 18 Muchas Dificultades Pero Nadie Consiguió Borrarlos Nadie Consiguió Extinguirlos Del Siglo 18 Cuando Cesaron Las Persecuciones Ahí El Fuego Del Evangelio Se Apaga El Estudio De La Palabra Se Apaga Ahí Entonces Hoy Se Tornó Meramente Una Religión Y Nosotros No Podemos Apagar Nosotros En verdad Somos Estamos En esta Línea De Los Valdenses Somos Los Colportores De Hoy Son Dos Cosas Hermanos Nosotros Tenemos La Palabra Profética Y Nuestros Niños Y Adolescentes Hermanos Están Haciendo Transcripciones De La Palabra Inmersión En La Palabra Inculcando La Palabra Y Están Siendo Preparados Para Ser Colportores Misioneros Hermanos En el Momento Que La Iglesia No Tenga Más La Palabra La Revelación De La Palabra La Iglesia Se Para La Iglesia Se Torna Una Mera Religión Muerta Nosotros Somos El Cuerpo Vivo De Cristo Y También En el Momento Que La Iglesia Pierde El Vigor De La Predicación Del Evangelio La Iglesia Se Para La Iglesia No Puede Ser Una Iglesia Predicar El Evangelio Nosotros Tenemos La Palabra Tenemos El Vigor Del Evangelio Hermanos Nosotros Vamos A Permanecer Hasta La Venida Del Señor Nosotros Vamos A Cumplir La Voluntad Del Señor En Estos Días Está Bien Estas Son Mis Palabras Jesús Es El Señor Amén